Hola amigos de TechCetera, estamos teniendo una costumbre que se está volviendo supremamente interesante y es, no invitamos a un experto, sino a dos. Y por eso voy a dejar que Jonathan se presente, nos cuente qué hace en Infinix y después empecemos y hablemos con Alex. Entonces Jonathan, cuéntanos un poco quién eres y qué haces. Hola Felipe, hola Alexander y hola a todas las personas que nos están viendo. Yo soy Jonathan Pineda, soy Trainer Master en Infinix. Actualmente estoy realizando todo el proceso de Trainer y todo lo que va relacionado a especialización de producto dentro de la marca. Genial, genial. Bienvenido entonces. Y Alex, cuéntanos un poco, a ti te hemos visto bastante por aquí, pero no sobra la presentación. Hola Felipe, Jonathan y bueno, hola a todos los que nos están viendo y justo, bueno, me presento. Mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de Media Tech para todo el tema de negocios en Colombia y Centroamérica. Y hoy quiero empezar con Jonathan para que nos cuente cuál es el perfil de usuario, porque cuando hablamos con el CEO de Infinix, nos dijo un tema que nos dejó como muy pensativos y es que todos somos gamers. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Bueno, Infinix es una marca que está dedicada a toda la persona a pie. Como lo conocemos, todas las personas hoy en día están buscando un dispositivo que le permita realizar todo tipo de actividades. Un dispositivo que le brinde una muy buena batería, un buen procesador, que le permita llevar todos los momentos a donde desee y adicional encontrar un dispositivo que se adapte a su bolsillo. Hoy en día también nos estamos dando cuenta que todas las personas son gamers, todas las personas dedican parte de su tiempo a jugar. Y cuando estamos hablando de jugar, no solamente estamos hablando de juegos de batalla como Free Fire, entre otros, sino que también dedica su tiempo a jugar otro tipo de actividades dentro del dispositivo. Entonces, estas personas también son gamers, son personas que están dedicando parte de su vida a eso, a jugar, a realizar este tipo de actividades. Y hacia allá vamos enfocados nosotros a que todas las personas tengan el dispositivo en su mano y puedan realizar las actividades diarias que necesita trabajar, estudiar, jugar, diseñar. Todo lo que desee hacer lo puede hacer y mejor acompañado de un procesador que le permita hacer este tipo de cosas. Un teléfono que le permita realizar todo tipo de actividades. Entonces, nuestro cliente es todo ese cliente que quiere tener el mejor dispositivo en su mano, que no quiere diferir su vida a 36 cuotas, que eso es importantísimo. Y adicional, que necesita tener un dispositivo que le permita realizar sus actividades diarias. Bueno, pero con este chipset tan potente que tiene en el interior, digamos que esa relación costo-beneficio y sobre todo al ver el precio, no se queda pensando, ¿realmente va a rendir lo suficiente a ese costo? Sí, claro, mira, nosotros estamos manejando un procesador Helio G96. Todas las personas saben que un Helio G96 está diseñado para un rendimiento diario. Acá estamos hablando de un procesador de ocho núcleos que está manejando una tecnología tal que permite realizar diferentes tipos de tareas al mismo tiempo. Dos de sus núcleos o sus cabezas, como lo decimos nosotros, están pensando una velocidad tal que va a dedicar las tareas grandes a que pueda hacerlas. Y otras seis las va a realizar para actividades medianas o pequeñas. Hablemos de medianas o pequeñas como un WhatsApp, como un mensaje de texto, una llamada. Este tipo de actividades que no necesitan mucha energía y que se pueden adaptar a estos núcleos. Entonces, al tener un procesador como estos y una batería de cinco mil miliamperios, te va a permitir una larga duración de uso del teléfono. Logrando que no tengamos que estar conectados siempre a una toma corriente, sino que el procesador realiza la oportunidad de poder ahorrar energía, ahorrar batería y permitir que nosotros tengamos conectado todo el día al teléfono en nuestro diario vivir. Wow. Yo además veo un nombre y apellido muy particular y espero que Alex nos cuente qué ventajas conlleva el tener Hyper Engine 2.0 Live para gaming. Pues mira, Felipe, creo que justo relacionado a lo que dice Jonathan, que todos somos gamers. Es decir, todos tenemos actividades que tienen que ver con gaming de una manera u otra. Cuando tú estás utilizando tu teléfono para hacer una videollamada, estás utilizando la pantalla, estás utilizando la conectividad. Cuando estás utilizando tu teléfono para ver contenido de streaming, pues también utilizas la pantalla y necesitas ahorrar batería. Cuando estás haciendo, no lo sé, actividades al aire libre, necesitas el GPS. Cada uno de estos elementos que mencionamos también se utilizan en el gaming. En el gaming utilizas la pantalla, utilizas la conectividad y allí envuelve muy bien lo que tú mencionas, es el Hyper Engine. Hyper Engine es la tecnología que tiene MediaTek justo para regular cada uno de estos elementos. Puede que los usuarios o algún usuario en particular digan, no, a mí definitivamente lo mío no es el juego. Pero utilizamos elementos que están involucrados en el juego y en eso viene Hyper Engine. Hyper Engine viene para hacer el ajuste entre conectividad, manejo de pantalla, respuesta en pantalla, ahorro de batería. Cuando jugamos o aún cuando no estamos jugando, esta tecnología está presente. Es decir, cuando hacemos una videollamada, cuando ponemos a nuestros hijos a ver alguna caricatura en YouTube, cuando estamos viendo una película en Netflix, cuando estamos contestando un correo electrónico, cuando estamos utilizando Waze o cuando estamos utilizando cualquiera de las aplicaciones que utilizamos, en realidad cada una utiliza recursos que también se pueden utilizar en el gaming. El gaming es el escenario más demandante que puede tener un teléfono, es decir, cuando combinas todas las posibles escenarios. Pero si alguien decide no combinarlas, está bien, pero si toma cada uno de estos elementos, Hyper Engine ayuda a que, por ejemplo, siempre tengas conectividad. Una estadística que ha manejado mucho en Colombia es que más del 70% del tiempo la gente se conecta a Wi-Fi, no a red celular, sobre todo para el tema de datos. Entonces, cuando haces esto, Hyper Engine entra y permite que tengas una muy buena conectividad Wi-Fi a través de su Wi-Fi de doble banda. También puedas utilizar conectividad con Bluetooth o también con la red 4G que tengas disponible en Colombia. De esta manera, siempre la conectividad está garantizada, eso es solo un ejemplo. Y también cuando utilizas cada uno de los recursos, como por ejemplo la pantalla que llega hasta 120 Hz, creo que Infinix se esforzó y se esmeró mucho en hacer esta parte. El hacer una pantalla que llegue hasta esta frecuencia de 120 Hz es buenísima para los gamers y también para los no gamers, porque aquellos que utilizan, por ejemplo, aplicaciones como Netflix y quieran una muy alta resolución, Hyper Engine puede jugar acá y tiene diferentes modos y permite que se llegue al máximo, mejorando la calidad. Y también tiene un modo más ahorrador, por decirlo así, que permite que se ajusten las variables para que no se consuma tanta batería. Entonces, en realidad este es un teléfono para gamers y no gamers, pero con todas las ventajas del gamer. Bueno, y ustedes nombraron algo en repetidas ocasiones, que es la pantalla. Y la mayoría de los gamers siempre se preocupan por esos numeritos. Entre más específicos, más hardcore, pues siempre nos preguntan, oiga, bueno, ya hablamos de los 120 Hz de refresco, pero a nivel de la tasa de muestreo táctil, ¿qué nos pueden contar? Mira, acá hay algo muy importante y es que no solamente es a qué velocidad corre la pantalla, sino qué tan grande la pantalla y qué tan delgados son sus biseles para nosotros poder observar y hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, digamos, Infinix con su pantalla de 6,78 pulgadas, le va a permitir al usuario eso, visualizar el contenido diario. Le va a permitir al usuario no solamente ver, reaccionar, sino que vivir la experiencia en una pantalla que lo permite manejar. Entonces, acá estamos hablando de una pantalla que te puede correr a una frecuencia táctil de 200, de 270. Eso es dependiendo la cantidad o la calidad de juego que nosotros estemos manejando. Adicional, pues tener la opción de contar con un procesador que te dé la opción a ti de poder generar estas actividades visuales. Como lo hablaba Alexander anteriormente, nosotros permanecemos mayor tiempo de nuestro video conectado en celular que otro tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque nuestra vida diaria ya está ahí. Nuestra vida diaria ya está en un dispositivo. Y tener una pantalla amplia va a permitir que nosotros podamos visualizar completamente todo lo que queremos hacer. Si nuestros hijos se conectan a ver una serie, pues lo van a poder hacer y van a poder disfrutar de una manera amplia lo que está viendo. Si estás viendo un cuadro en Excel, en Word, en PowerPoint, igual, necesitas visualizar totalmente lo que nosotros queremos. Mira, yo acá tengo el dispositivo. Les presento un dispositivo. Yo sé que ustedes también lo tienen. Y el dispositivo me permite eso. Tener la opción de poder visualizar todo lo que quiero. Tener un procesador que me dé la calidad de imagen que yo necesito. Y el Helio G96 me brinda eso. Una calidad de imagen tan buena que los colores se van a ver tan definidos y tan nítidos que van a permitir diferenciar entre el blanco más blanco al negro más negro, pasando por una escala de grises perfecta, diferenciando los colores. Entonces, acá estamos hablando de una colaboración en donde el procesador y la pantalla actúan de tal manera que podamos hacer todo lo que necesitemos. Y adicional, lo que más nos gusta a nosotros, ahorrar energía. Que no tengamos que estar conectados todo el tiempo a una carga, sino que podamos utilizar el dispositivo en el transcurso del día sin ningún problema. Bueno, y ustedes nombraron algo que seguramente va a ser polémico, porque la mayoría de los gamers dicen entre mayor rendimiento, más consumo de energía. Pero sabemos que MediaTek se caracteriza precisamente por ese manejo energético. ¿Qué nos pueden decir acá? Porque la batería es muy grande, pero también me imagino que, dadas esas capacidades, va a consumir muchísimo. Sí, y yo creo que es un punto bien interesante, porque el teléfono es tan potente como tú quieres que sea. Es decir, sí puedes colocarlo a que corra 120 frames por segundo, que tengas la mejor potencia, la mejor visualización. Hablabas hace un momento de la tasa de refresco que llega hasta 168 muestras. Y creo que todo eso es buenísimo para el gamer, pero también algo que hemos aprendido con Hyper Engine en los diferentes años que llevamos desarrollándolo, es que existen muchos perfiles de usuario. Así como hay un perfil de usuario que quiere tener la máxima potencia y utilizarlo al máximo, que es válido, también hay otros que no son tal vez tan expertos y quieren tener una experiencia balanceada. Entonces, MediaTek brinda eso. Es decir, es un teléfono que no es hecho para una persona. Por eso me gusta la frase que decíamos al inicio, no es un teléfono, es un teléfono gamer, que no es solo para gamers, es para cualquier persona. Y en este caso es igual. Tenemos tantas variedades de configuración y lo mejor de todo es que tú no tienes que ser experto en... Alguien me diría, no, yo no tengo ni idea de cómo ajustar la tasa de 120 Hz, yo no tengo ni idea de qué me están hablando en chino, no entiendo qué es lo que me están diciendo y no tienes que saberlo. Para eso nos encargamos nosotros. Es decir, tú tienes que saber que sí puede llegar hacia 120 Hz, que sí puedes utilizar muchas configuraciones de muestreo, pero el chipset te encarga justamente de regularlo. Alguien me dirá, no, pues yo sí soy experto y yo sí quiero hacerlo. Bien, puedes hacerlo dentro de la configuración del equipo. Vas a encontrar diferentes ajustes que permiten que llegues a este tipo de configuración, pero para el usuario que no le interesa o que realmente quiere un uso promedio, pero quiere tener estos valores bien controlados, que no se consuma la batería, que logremos que la duración de la batería sea mucho más de un día y que realmente no juguemos una hora y se murió la batería, pues este es el teléfono para ellos porque está totalmente ajustado a eso, a que para diferentes perfiles de usuario puedan ajustar a lo que quieran. Si eres muy demandante, muy gamer, puedes hacerlo, pero para la mayoría de los casos el mismo teléfono a través de tecnologías como inteligencia artificial se va a ir ajustando solito. Él solo dice, ok, vamos a regular esto, vamos a bajar este proceso, vamos a hacer que el teléfono funcione bien sin consumir tanta energía, porque claro, cuando ponemos el teléfono a tope pues consume más energía, cuando ponemos a todo lo que da los frames por segundo también va a consumir más energía, va a tener muy buena calidad, pero baja duración de batería. Entonces al final creo que MediaTek es experto en esto, va a ser un balance entre un muy buen desempeño y darle opciones a diferentes tipos de usuario. Bueno, y hay algo que a todo el mundo, como dicen, le parece chino avanzado y es esta extensión de RAM. ¿Alguno de ustedes dos me puede explicar cómo funciona? Listo, claro que sí. Recuerda que la RAM es supremamente importante al momento de estar utilizando el dispositivo. Como lo decía Alexander anteriormente, si yo quiero realizar diferentes tipos de actividades, la RAM me permite eso, activar diferentes aplicaciones, abrir diferentes aplicaciones y que el teléfono no se trabe o que no consuma más energía de lo que tenga que consumir. Es por eso que la RAM también va muy asociado al procesador, en donde los dos trabajan de tal manera que hacen que el teléfono funcione como tiene que funcionar. Hoy en día sucede que hay personas que utilizan su dispositivo para trabajar, estudiar, jugar o hacer otro tipo de actividades, pero empiezan a sentir que el teléfono empieza a relantalizarse. Entonces acá es importantísimo que la RAM que nosotros manejamos de 8 GB le permita al usuario hacer eso, pero llega una persona que dice oye, yo siento que mi teléfono se está quedando. Nosotros vamos a dar la opción de coger otros 5 GB del almacenamiento y le vamos a regalar al usuario 13 GB en donde va a poder realizar diferentes tipos de actividades. La RAM se va a ampliar de tal forma que esa persona que es muy gamer pueda ser muy gamer o esa persona que le gusta trabajar pueda trabajar tranquilamente o esa persona que mientras que trabajo, estudia, se dedica también a veces a jugar, lo puede hacer y el rendimiento de la batería, la opción de abrir diferentes aplicaciones funcione como tiene que funcionar. Genial. Una sola clarificación y es el usuario debe hacer algo para activar esa extensión o pasa cuando se necesitan los recursos. Nosotros tenemos la opción dentro de la configuración de poder pasar eso de 8 y sumar los 5 en donde vas a tener los 13. Ahí en la configuración lo puedes hacer sin ningún problema. Él te dice, tienes 8, te vamos a dar 5, configúralo y hazlo. Claramente este tipo de configuraciones lo van a necesitar unas personas que le den al máximo al dispositivo, como lo decía Alexander. Si yo lo único que hago en mi dispositivo es trabajar o estudiar, claramente las 8 GB que nosotros le damos, el procesador G96 le va a funcionar muy bien y va a permitir que el usuario haga todo lo que necesita. Pero si ya soy un usuario mucho más técnico, ya soy un usuario mucho más gamer y necesito mayor rendimiento, claramente desde la configuración del dispositivo le va a poder ampliar la RAM logrando que el dispositivo se adapte a lo que él necesita. Hacia allá vamos. Un procesador, una muy buena batería, una buena RAM, un buen almacenamiento que se adapte a lo que yo quiero. Yo no tengo que adaptarme al teléfono. El teléfono se tiene que adaptar a mi trabajo diario. Infinix y el G96, el Helio G96 le va a permitir eso. Que el teléfono mediante su inteligencia artificial día a día aprenda de los patrones diarios de uso logrando con esto que el teléfono empiece a funcionar para lo que yo quiero y para lo que yo lo necesito. Bueno, hay algo que a todos los gamers les da miedo y les da físico temor y es la latencia. En este caso, ¿cómo combatimos la latencia? Mira, creo que es una muy buena pregunta y les decía yo que parte de lo que tenemos nosotros como HyperNG es la conectividad y la latencia parte de la conectividad. Entonces, ¿cómo combatimos que si tengamos una muy buena conexión de datos y que no tengamos estos lags, estos retrasos en la conectividad? Y eso lo hacemos uniendo las dos redes, tanto la red celular como la red Wi-Fi. Entonces, una de las ventajas que tienes con este equipo Infinix y con la tecnología que trae MediaTek es que tienes la posibilidad no solo de conectarte a una sola banda de frecuencia de Wi-Fi como es la de 2.4 sino también la de 5 GB y de esa manera tienes mejor uso de recursos. El teléfono es tan inteligente que no sé si saben pero la mayoría de los routers funcionan mejor en frecuencias de 5 GHz los que tenemos de Wi-Fi en casa porque tiene una latencia mucho más baja. El teléfono sabe que cuando estás jugando tiene que conectarse a ese tipo de red y también lo puede complementar con la red celular. Entonces, de esa manera él hace la mezcla literal, él mezcla el mundo móvil con el mundo Wi-Fi de casa y siempre tiene la mejor conectividad reduce al mínimo la latencia es decir, que nunca van a perder una partida la bala nunca va a llegar tarde el disparo va a salir siempre a tiempo todos los que estos días están fanáticos de The Last of Us pues van a poder seguir jugando esta clase de juegos y van a poder aprovechar al máximo todo lo que se puede hacer a nivel de tiempo real. Entonces, de esa manera pueden estar totalmente seguros que siempre van a tener una conexión y una conectividad garantizada todo el tiempo y al final del día pues la latencia va a ser muy baja para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, y anteriormente había una máxima en los smartphones y era yo o juego o tomo fotos pero en este caso vemos un set de cámaras muy nutrido. entonces ¿qué pueden esperar los usuarios precisamente de las cámaras del Hot 20S? Mira, acá hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que hoy en día las personas que juegan en su teléfono también transmiten al mismo tiempo en el teléfono y necesitan tener una cámara que funcione muy bien que los muestre como son. Otras cámaras lo que hacen es que no logran diferenciar la tonalidad de colores logrando con eso pues que muchas veces no nos veamos como somos y mostremos una realidad que no existe. Acá estamos hablando de una cámara principal de 50 megapíxeles que te va a diferenciar como lo decía anteriormente desde el blanco más blanco hasta el negro más negro logrando que podamos tener una paleta de color amplia. Ahora, acá Mediatek Helio G96 entra a actuar de tal manera que le brinde la opción al teléfono de tener los colores que necesita. Entonces acá no solamente estamos hablando de que la cámara actúa de manera sola con sus 50 megapíxeles sino que el procesador también le va a decir ¿qué necesitas hacer? Oye, necesito identificar esto mediante la inteligencia artificial. Listo, trabajemos juntos, trabajemos de la mano y hagamos que eso funcione. Entonces la cámara principal de 50 megapíxeles me va a permitir eso, poder tomar la fotografía que yo necesito o poder realizar un streaming sin ningún problema y que yo pueda utilizar el dispositivo como quiera. Y adicional, vamos a tener unas fotografías en modo noche supremamente claras. Suele pasar que cuando estamos en un ambiente de noche y queremos tomar una fotografía la foto no se ve bien, se ve oscura. Nosotros acá tenemos una tecnología que hace que la cámara pueda tomar fotografías en un ambiente de poca luz de una manera muy cálida y de una manera supremamente amplia logrando con eso pues que los colores se vean tan bien como son. Entonces si te das cuenta nosotros trabajamos con MediaTek Helio G96 de la mano. Hacemos que el usuario pueda tener todo en un dispositivo. Logramos tener lo que necesitamos y que nuevamente el teléfono se adapte a lo que yo necesito diariamente. Bueno, y veo el futuro. Me voy a adelantar a una pregunta que seguramente nos van a hacer y es llegó a Colombia. La gente lo quiere, pero como en nuestro canal hay gente de toda Latinoamérica, ¿a qué otros países de Latinoamérica ha llegado el Hot 20S? Listo. Acá es súper importante y ahí sí los voy a invitar a que sigan nuestras redes sociales. Ahí nosotros estaremos posteando diariamente en dónde vamos a estar, cuáles son los países en dónde vamos a llegar, la referencia de qué colores van a llegar. Claramente esta información la va a brindar directamente el área encargada. Entonces, este tipo de cosas es importantísimo. Si quieren seguirnos a nosotros, nos pueden seguir mediante nuestras redes y ahí van a poder ver y observar en dónde va a estar el dispositivo y pues a qué precio lo van a poder encontrar que es supremamente importante. Entonces, invitadísimos a que conozcan mucho más de nosotros mediante las redes sociales y de esta manera tener la opción de poder encontrar el dispositivo donde lo necesiten. Perfecto. Bueno, amigos, creo que hemos llegado al final, pero nos sobra recordar que es una oferta muy, como dicen por acá, redonda, muy completa porque no solo es muy bonito por fuera, sino que por dentro tiene todo el poder del Gilio G96 en esas entrañas para jugar y hacer de todo. ¿Cómo es que decimos, Alex? Si sirve para jugar. Sirve para todo prácticamente, así que ya está, tienen una opción muy buena con este Hot 20 que tienen nuestros amigos de Infinix. Perfecto, muchas gracias y los esperamos en texetera.co. Gracias, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao. 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 Chao.